El crecimiento de la empresa está siendo exponencial y no se adapta en ningún momento a la subida de los salarios. Los salarios son los mínimos que manda en la Comunidad de Madrid. Aquí en San Fernando de Henares, después de tres años con el salario congelado porque el convenio no llegaba a un acuerdo, han llegado a un acuerdo gracias a la desplazación de la categoría más baja, que la quedan congeladas durante tres años hasta subir de categoría, consiguen un 5% en tres años. Y esa es la subida que se ha aplicado a todos los salarios de aquí de los mozos de almacenes de la Comunidad de Madrid de Amazon. Entonces Amazon viene pagando los mínimos del sector y viene ganando los máximos que vienen ganando del sector. O sea, unos grandes beneficios y los sueldos como la física, Paco, Jopé. Vemos que no se compensa la gran presión que hay sobre los trabajadores con el beneficio que le estamos dando a este gran rico.